Bueno, señores, bienvenida. Primero que nada, dándole gracias al Señor por un día más, por su misericordia, por dejarnos estar aquí nuevamente, alabándole, glorificándole, pidiéndole perdón, primero que nada también, por fallarle. Ah, porque, como dice su palabra, ¿verdad? Que sirve todo lo que hagamos si hacemos las cosas sin amor, sin misericordia, y esa es la dano al Señor. Este, y le pido perdón al Señor, porque tengo mis luchas, igual que ustedes, este, en tratar de seguir lo que está aquí escrito, que sé que es lo que mi Señor mandó a hacer, me mandó a seguir. Y la lucha de hacer en mi carne, en mis pensamientos, en mis sentimientos, y está esa pelea, de hacer esto, o hacer lo que la carne me pide, y quiere. Y esta es la gran lucha, yo sé que todos, como ustedes, como hermanos, y todos la tenemos, de, de, de esforzarnos, de que sabemos que al final, al único que desagradamos, o agradamos, es a su Señor, que, que, que no es fácil, porque cada uno lo pasa, y yo reconozco, que, a veces, soy muy intolerante para las cosas, o no tengo la paciencia, soy muy rápida para hablar, o, muy para sentir, de volada me enojo. Más, sin embargo, eh, le pido perdón, primero que nada, al Señor, porque estoy en la dirección de mi Señor Jesucristo, al que le voy a dar cuenta de hacer a Él, y, y lo que hagamos aquí, Él lo está viendo todo, o lo que sintamos, Él lo sabe. Eso no hay ni como yo diga, y sentí esto, o pensé esto, pero el hermano no lo supo, ¿no? Jesús lo supo, y es lo más importante, ¿no? Que todo lo que hagamos, piensemos, o siéntamos, ya el Señor lo sabe, sin que aún lo hagamos nosotros sacado. Y, este, y en eso, pues, sí le pido perdón a mi Señor, porque es una gran lucha que todos tenemos, y el, y el, el tratar de esforzarnos de que no estamos aquí para agradar a los hermanos, al Pastor, o a nadie, sino para agradar a Jesucristo, el que es el que ha tenido la misericordia en nosotros, el que es el que nos sigue dando la mano aún con todo esto que nosotros sentimos, y pensamos, y hacemos. El único que aún en su amor, y, y, y en su, en su gran magnificencia, nos sigue levantando, sabiendo que nosotros, cada uno sabe, qué tanto le fallamos, qué tanto hacemos, qué tanto traemos dentro de nosotros, y es el único que sabemos que está ahí incondicionalmente, que no, eh, nos abandona en tiempos tan difíciles de nuestras vidas, o también cuando estamos gozándonos en una alegría, sabemos de dónde provino, sabemos de dónde la agarramos, sabemos, nosotros los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que las cosas no son por casualidad, ni porque no las merecíamos, que todo viene y proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Es decir, que actuemos aquí, en esta, en esta, en esta tierra, o queramos fingir una apariencia que aún no sabe que no, que definitivamente le desagrada al Señor. De nada sirve tener una máscara aquí, aquí de religioso, de buen hermano, o de buen siervo, o de buena esposa, o, y si uno sabe cómo realmente vives, o cómo es que realmente tú sientes. De nada te sirve, de nada nos sirve. Y, este, y en eso, pues, les digo, hermanos, yo, el Señor sabe, mi corazón también sabe que yo le fallo. Tengo temor a mi Señor Jesucristo en hacer las cosas, en vivir, este, pues, erróneamente o, o no hacer lo que Él me manda hacer. Y yo, en lo personal, estoy súper agradecido con mi Señor Jesucristo, porque yo tengo que reconocer y reconozco todo lo que yo tengo y lo que yo, ahora, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi vida, y los milagros que yo he visto en mi casa, yo sé de dónde han proveído, y han sido de mi Señor Jesucristo. Yo no puedo ahora, este, mofarme, o tener esa jactancia, o orgullo, o arrogancia de decir que, pues, por mí, o que me la merecía, o cosas así. No, porque uno sabe que ha sido el amor y la misericordia del Señor Jesucristo, el que ha hecho esas cosas con nosotros. Y quisiera leer un salmo, en el nombre de Jesús. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado. Cabalga sobre la palabra, la verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, Aloa y Cassia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofil. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán a tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. A quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Amén. Saben que cuando... Si estoy un poco nerviosa. Y usualmente siempre me pasa a veces cuando comparto la palabra del Señor. Que a veces me pongo nerviosa, tensa. Pero al mismo tiempo sé que es una lucha. Este... Obvio el enemigo nunca quiere que nosotros alabemos, glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Que nos levantemos, que nos sintamos libres en el espíritu. Que este... Y es una lucha. Este... Más sin embargo, me esfuerzo porque sé de dónde viene mi bendición. Sé de dónde viene mi ayuda. Y ya la mayoría de ustedes saben que también a veces me da como mucha ansiedad. Y en estos días sí he estado así. Le he platicado a mi esposo. Este... Que a veces me siento muy ansiosa. Sin embargo, el Señor mismo también me ha enseñado a pelear. A saber... Este... Agarrarme de su mano. A saber... Esforzarme en su palabra. De recordarme todas sus promesas. De que... Este... No estoy sola. De que podemos hacer las cosas con Él. De que podemos este... Vencer todo obstáculo. Toda prueba. Toda enfermedad. Todo sentimiento. Este... Para su honra y gloria lo podemos hacer. Amén. Y este... Y estoy... Sí. Sí me he sentido así. Y se los comparto. Inquieta. Este... Más sin embargo... Tengo la confianza en mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Voy a cantar una alabanza. Pequeñita. Amén. Porque sí... Amén. Estamos aquí primero que nada para alabarle y glorificar su Santo Nombre. Estamos aquí con un propósito grande de agradecerle, de pedirle perdón y de gozarnos. Venimos aquí por su comida santa, por su palabra. Amén. Nos vamos a gozar. Amén. 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 Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asesoroso para mí. Aleluya. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas, hermanos y hermanas, y quiere que en este día nos salgamos con su gozo, con su bendición, que tengamos la confianza que Él está con nosotros. Cualquier cosa que estemos pasando en el día de hoy, cualquier circunstancia, que cada uno la siente, que cada uno sabe su problema, que cada uno sabe la cosa que ahorita le está mortificando, su enfermedad, su angustia, sus hijos, su matrimonio en el nombre de Jesús, se lo estamos presentando también en este momento a nuestro Señor Jesucristo, porque en este día vamos a salir confiados que Él ya tiene nuestra solución, que Él ya tiene la victoria para nosotros, que hay que tener la confianza que Él nos ha levantado, y que no hay que temer, hermanos y hermanas, sino tener confianza, y como decía nuestro pastor, un poquito de fe, como una semillita de mostaza, lo único que quiere nuestro Señor. Porque dice que entonces le diríamos a la montaña, muévete y se moverá. Porque tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros las cosas son imposibles, pero para Él todo es. Que a lo mejor nosotros no podemos hacer las cosas, que a lo mejor nosotros ya no tenemos fuerzas, pero es Él el que nos da las fuerzas. Que nosotros ya no podemos a veces mover las cosas, hablarse, porque a veces sentimos que estamos todos atados, todos sin poder hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo es el que hace las cosas en nosotros. Primero que nada, reconocer que sin Él no somos nada. Que Él es el que hace todo en nosotros. Que Él es el que nos dirige cada día. El que nos da la vida. El que en su misericordia aún nos sigue dando la vida, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros busquemos de sus caminos, para que nosotros hagamos las cosas bien, las que estamos haciendo mal, hagamos las cosas bien. Que hagamos y tratemos siempre de buscar de su amor, y que pidamos también de su misericordia, que pidamos también de que nos limpie, de que nos quite todo lo podrido de nuestros corazones, hermanos. Que seamos humildes ante Él, en realmente destaparnos con Él. Y dice, Señor, estoy así, estoy así, Tú lo sabes, y muchas cosas, que aún pensamos que estamos bien, reconocer que aún hay cosas que ahí están, y que al Señor le desagrada. No venir arrogantemente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pensando que todos nos lo merecemos, y que el Señor escúchame, y hazle así, y hazle acá. Como se ha dicho, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo se va a hacer en nuestra vida, conforme sea su voluntad, y en el tiempo de Él, cuando Él quiera hacer las cosas. No como nosotros quiéramos, no como a nosotros nos guste, eso así lo trabaja. El Señor trabaja con cada uno de nosotros, como a Él bien le plaza, y como a Él bien quiere hacer las cosas. Hay que tener esa confianza, hermanos y hermanas, que Él va a hacer las cosas en nuestras vidas, y que no hay que temer, hermanos y hermanas, a aquellos que están escuchando este video, y que están pasando por esos problemas, que están pasando por esa situación, que te estás agobiado en este momento, que estás atribulado, que estás encarcelado, que estás siendo perseguido, que estás en dudas de no saber qué hacer. Busca de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que te va a ayudar en tu vida, el único que te va a ayudar en la situación que tú estás pasando, el único que te puede dar la victoria, el que realmente te puede sacar de esa aflicción, de esa dolencia, de esa angustia, es nuestro Señor Jesucristo. A esta madre, a esas madres, que están pasando también por esas angustias, por sus hijos, de verlos descarriados, de verlos enfermos, en las situaciones que estés viviendo, busca de nuestro Señor Jesucristo, acércate a Él, ponlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Primero, reconocer que Él es el único que nos creó. Se llama Jesús. El creador del mundo es Jesucristo. El que dio su vida por nosotros es Jesucristo. El único salvador del mundo es Jesucristo. Hay que ser humildes y reconocer. Hay que ser humildes y ver la verdad. Quítate esa venda de tus ojos ya ahora. Quítate esa idolatría de tus ojos. Esa religiosidad, esa tradición de hombres que carga uno año con año, con año tradición, tradiciones y tradiciones que no te llevan para nada, que más te hunden en tu vida. Busca de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que te puede libertar de toda atadura, de todo problema, el único que te puede sanar. Donde tú puedes estar firme, dice firme en la roca, que es Jesús. Sabiendo que Él derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, que no hubo tan más grande sacrificio que el que Jesús hizo por nosotros. Y que hay que valorar ese sacrificio, porque ahora aquel que se arrepiente, algún día va a ir a la presencia de nuestros hijos. A gozarnos por una eternidad. Que es necesario esa humildad, que ahora muchos en su arrogancia piensan que la religión nos va a salvar y que ya es todo lo que necesitan. O que tal vez ir a las iglesias y como se dice, nada más de compromiso, decirme senté en la iglesia todos los domingos, todos los sábados voy, ya, me voy a salvar y voy a ir con Jesús y como quiera sigo haciendo lo que yo quiera hacer. Así no trabaja el asunto y así no son las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Como yo les digo, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Jesús nadie lo puede engañar. Dice el Señor que Él no puede ser burlado. Nosotros no podemos engañar a nuestro Señor Jesucristo en una cara de decir, pues yo hago así las cosas y todo lo hago bien y no. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce mejor que nadie. Dice que Él sabe todos los cabellos cabellos que tenemos hasta en nuestra cabeza. Nos tiene todos contados para decir que nosotros vamos a engañar a nuestro Señor Jesucristo y le vamos a decir, no veas aquí o no veas allá o no escuches aquí o no veas lo que estoy sintiendo en este momento. Todo lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Y hay que levantarnos, hermanos y hermanas, confiados en lo que Él nos da, en su confianza, en su amor, en su misericordia, que aún sigue Él extendiendo sus manos, que aún Él sigue teniendo misericordia de nosotros, de que estamos haciendo las cosas mal y que el mundo sigue haciendo y se está empeorando todo ya en este mundo que todo es maldad. Todo es, este, pues más muertes, más homicidios. También estamos viendo cómo todo se está cumpliendo lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de las pruebas que habían de venir. Y todo se está cumpliendo, pero es ahora el tiempo también de que nosotros también nos paremos firmes y nos agarramos más de nuestro Señor Jesucristo. Más y con más razón debemos de nosotros predicar a nuestro Señor Jesucristo. Más y con más razón debemos nosotros estar firmes en la roca que es Jesús. Compartirle a aquellos que aún no conocen, que se arrepientan, que hoy es el día que el Señor les habla, que hoy es el día que el Señor te está diciendo busca de mí, busca de mí, busca de mí para la salvación de tu vida y de tu casa. Porque es el único que puede darnos esa gran bendición y esa gran salvación es Jesucristo. Y es un gran trabajo que tenemos nosotros aquí hermanos y hermanas como dice la hermana de compartirme ahora más, de abrir nuestra boca, de no tan solo pensar que tenemos que estar en la casa todo el tiempo sin compartir la palabra, sin ir y decirle a aquella persona que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo que se arrepienta. Es el momento de salir como dice la hermana de trabajar, de trabajar para el Señor. Y si es verdad que muchos decimos pues no hago nada y ponemos miles de excusas pero no hay excusa que valga ante nuestro Señor Jesucristo. O sea que nadie de verdad nos digamos que hay por esto o por lo otro que se puede tapar. No se tapa el que uno no pueda compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo allá afuera. Tanto que ha hecho en nuestras vidas, tanto que hace cada día, tanto y tanto que extiende su misericordia con nosotros y que nunca nos suelte y no nos abandona como para que nosotros no podamos compartir eso tan grande que ha hecho con nosotros. Y ustedes saben que yo les he compartido la gran bendición que el Señor ha hecho en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos y que cada vez he visto su mano poderosa haciendo milagros que cuando yo me he sentido enferma, cuando yo he visto mis hijos enfermos que siempre se los he presentado al Señor y que yo me he presentado y que uno solamente sabe como tú te sientes en ese momento de enfermedad que sabes que solamente el Señor te puede entender y cuando uno clama a Él y se lo presentas al Señor y le dices Señor, ¿Tú sabes lo que estoy sintiendo? Uno sabe el milagro que el Señor hace que te levanta y que dice Señor, yo sé que provino de Ti. Yo me sentía fatal o me sentía así, así y Tú me levantaste y Tú me diste las fuerzas y por eso es que aún no debes de ser agradecido de decir Señor, has hecho la cruz en mí. Y yo le doy la gloria a mi Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho conmigo y por tanta misericordia que ha tenido conmigo. Tanta y tanta misericordia que ha tenido conmigo y tanto amor que ha tenido conmigo que aún fallándole yo Él no me suelta de su mano y le doy gracias a mi Señor Jesucristo por eso le pido pues me sigan guiándome y perdonen porque sé que a veces toma uno más el tiempo como comparten aquí a veces en modo de criticar de juzgar de ver al hermano a la hermana las familias cuando uno tiene mucho que arreglar con el Señor definitivamente uno a veces dice hay esto hay que si llegó tarde hay que si aquello hay tanto que tenemos que arreglar nosotros con nuestro Señor Jesucristo cada uno como para que nos estemos preocupando por el hermano cada uno le va a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo o sea que yo no voy a cargar con tu pecado o con el pecado de la hermana yo voy a presentarle a mi Señor lo que yo hice y el Señor me va a encontrar más injusto a mí de que estoy perdiendo el tiempo y todo ahí ya señalando y apuntando como si yo fuera muy buena que yo creo que hay que arreglar nuestra propia vida hermanos y hermanas de tener temor en el Señor de hacer las cosas pues bien para Él porque lo digo personalmente a veces si este se cree uno que pues yo no hago nada no hacemos más hacemos más con sentir así o pensar así y yo le pido perdón a mi Señor Jesucristo porque como les digo al final a Él es el que desagradamos no a nadie más y Él ha sido más mucho más que bueno conmigo para que nosotros no tengamos este pues ese amor que Él manda que tengamos dice que porque sin amor pues que podemos hacer ¿no? de qué vale ¿no? y pues eso les quería compartir hermanos este darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos tiene de pie que nos levanta cada día que nos ayuda cada día que nos da las fuerzas a nuestro cuerpo cada día y que aún en su misericordia nos sigue dando un día más de vida para que nosotros abramos nuestra boca y alabemos su nombre Amén Amén